Una producción de Troop. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos todos a este nuestro episodio 3. Seguimos Ale y yo aquí. Aquí seguimos. Bien felices. Entonces, tenía la idea de grabar acerca de otra cosa, pero ya cambié de opinión. Porque como que luego las señales de la vida dan informes de hacia dónde tiene uno que ir, ¿no? Y resulta que estaba haciendo una reflexión con Ale hace un rato de mi proceso, porque estábamos hablando de la recuperación en el episodio pasado y de las recaídas y estas cosas. Y pensé que cuál habría sido a lo largo de mi camino, por este recorrido de búsqueda de bienestar, cuál habría sido mi punto álgido o este peor momento en donde me encontré y dije, todo de la chingada, o sea, yo no puedo seguir por este camino. Bueno, bueno, lo he dicho muchas veces, así amanecí un día, me di una hueva espantosa porque mi tema era la comida y entonces todo el pinche día había que estar pensando en comida y averiguando cómo sí, cómo no, y qué sí, qué no. Y como que se presentó frente a mí una existencia tediosa, o sea, profundamente aburrida. Y dije, no, pues no, está cabrón, o sea, yo no voy a vivir así. Esto sí verdaderamente sería un suicidio en vida, ¿no? Y no hay más que esto, ¿qué? Entonces decidí emprender un camino de cambio, porque pues si no siempre podía pasar a esta otra mejor vida, ¿no? Como esa era una alternativa que se mantenía segura, como dice Luis, siempre que sabes que ahí está la puerta, pues mientras ahí está la puerta, si está cerrada o abierta, sientes la tranquilidad, ¿no? Así es que dije, bueno, voy a intentar cambiar. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, fue un camino largo, ¿no? Eso no es muy importante, porque todo el camino este largo que recorrí fue muy grato para mí porque aprendí un chinga madral de cosas, me di cuenta de un montón de cosas y nunca sentí que fue un recorrido sufrido. No sentía que era ni revelador de quién era yo, ni determinante. Ya había pasado por todo el proceso este que les contaba el podcast pasado, entonces como que para mí responder preguntas era más interesante que cualquier otra cosa. Así es que de pronto aparezco en una encrucijada, que este es de lo que quiero hacer este podcast, y me doy cuenta que sí le tengo un aprecio a la delgadez, pero no tanto a la delgadez, sino al fortalecimiento del cuerpo, que yo creía que se lograba eliminando el exceso de cuerpo y recuperando una sensación de reducción que pues aparentemente ya con eso estaba uno fuerte, ¿no? Y luego me voy enterando que ni al caso. Entonces siempre he hecho ejercicio, como que era una cosa que desde chiquitos en mi casa sí se usaba, hacíamos cualquier, viviendo en Mazatlán, pues había 20 actividades que uno hacía ahí, que incluían movilidad y cualquier tipo de desarrollo de agilidad y de cardiovascular, todo tipo de cosas. Nunca en mi vida jamás había cargado peso. Esa cosa no, como que ni la tenía en mi registro de actividad física. Cuando me caso y tengo a mis hijos, y consolido, así pienso yo, ¿no? Mi proceso de recuperación. Eso no quiere decir que no pensar en comida, simplemente ya se me olvidaba que existía el tema en mí, como un asunto a tratar. Nada más comía así, tenía hambre y luego también así. Y no tenía mucha información acerca de qué era sano y qué no, ni como que no le daba mucha importancia eso, porque sabía que en mis grados de obsesión de síntomas que tenía, ese se empezaba, podría empezar a volver algo, ¿no? Y entonces de pronto, en uno de mis recorridos de actividad física, descubro al Dani, y el Dani es experto en cargar peso, y entonces no me dejaron entrar a una clase para la que estaba inscrita, y me dijeron, no, mira, mejor, pero aquí al lado hay lugar. Y entonces pues me mandan a este salón con un señor que se ve muy guapo y muy bien formado y muy simpático y un cabrón bien ligero y todo, y me dice, pásale, o sea, está bruto aquí, ¿no? Bueno, me meto y se trata de cargar peso. Digo, no crean que así como en los gimnasios fisiculturistas y eso, ¿no? Pero peso considerable para una situación que yo nunca había hecho. Y me di cuenta de algo extraordinario, ¿no? Lo que me regresó la confianza absoluta en un proceso de alimenticio, o sea, en poder comer con una ligereza total fue cargar peso. Y hoy que lo puedo percibir desde donde lo percibo y que me da una pinche emoción tremenda es que empecé a cargar peso y me daba un hambre cabrona, pero no nada más eso, cargar peso transformó mi cuerpo muy rápido y yo comía un montón porque me daba mucha hambre y entonces empecé a dejar de temerle a la comida como mi enemiga porque pues aparentemente entre más comida come uno, peor le va, ¿no? O sea, a mí resultó que se confirmó lo que siempre me habían dicho. Pero nunca me dijeron que cargara peso. O sea, me dijeron nomás come, ¿no? Y yo, pues, pero ¿cómo? O sea, si este es el pinche desmadre de mi vida ¿cómo que de repente de la noche a la mañana come? Siento que para cualquier proceso de recuperación y miren, me atrevo a decir cualquiera no, no, no estoy hablando de de uno en específico porque es comida y así, no. Cargar peso se traduce en nuestro interior en una cierta fortaleza. O sea, por alguna razón cuando tú empiezas a levantar cierto tipo de cosas mancuernas pesarrusas barras y no, no crean que estas cosas así gigantescas, no. 20 libras 15 libras 10 libras y de ahí sumándole un poco hasta 40 45 de pronto te empiezas a dar cuenta de que tú tienes una capacidad que una vez descubierto es súper emocionante y no nada más eso es súper emocionante hacerlo con gente que es que es muy perfeccionista y muy precisa en el arte de colocarte para poder hacerlo, ¿no? Porque tiene su ciencia esta madre. Entonces consolido mi proceso de recuperación y de repente me encuentro en la siguiente encrucijada que estas son las que a mí me encantan, ¿no? Bueno, ya según yo ya ando toda madre con esto y de repente me doy cuenta que empiezo a perder percepción de cuánto músculo es suficiente. O sea, como que ya no ya no ya no lo estoy midiendo en kilos ahora lo estoy midiendo en masa muscular y yo quiero más músculo, ¿no? Y entonces freno y le quiero encontrar una razón a esa madre y digo ¿de dónde viene esta idea de estos cuerpos tan esculpidos? O sea, ¿por qué quisiéramos cuerpos espartanos? Porque todo el mundo sabe lo que significa eso, ¿no? Y entonces a mí la película de los 300 que es la historia de Esparta en este episodio muy particular me fascinó no sabía ni por qué pero como que se veía que había gente bien fuerte ahí luchando contra este malestar externo, ¿no? Entonces pues en esto de que a mí los superhéroes me enamoran los malos igual que los buenos no tengo ninguna distinción ahí pues como que la película esta pues parecía eso, ¿no? Parecía una película de superhéroes y entonces estoy yo aquí en esta encrucijada de cargar peso y la chingada con todo este montón de cosas y me doy cuenta que ya recuperé mi confianza absoluta y ciega en todo tipo de comida todo tipo de comida cuando digo todo tipo de comida es que no estoy excluyendo ninguna cosa ni aunque la gente me diga que eso no tiene ningún nutriente Es cierto, ¿eh? Todo tiene nutrientes Certifico que sí es cierto lo que dice Ah, sí, pues tú eres testigo de esto Sí Y entonces de pronto la gente no cree que como pues porque me ven flaquilla y no sé qué, ¿no? Pero pues como a la par que tú y que el Dani y miren son hombres así gigantescos y que hacen ejercicio y todo y les da hambre desayunan, comencen, ni más y de pronto esa que ya no es ya no era mi asunto o sea ese hasta se me olvidó que existía eso en mi vida Siento que encontré algo muy valioso para una comunidad de gente que tiene el síntoma compartido conmigo Eso quiere decir que hemos hecho de la comida un asunto La solución para todos nosotros es empezar a cargar peso y empezar a encontrar cómo el peso y la comida empiezan a crear estos cuerpos por los que tanto tiempo estuvimos deshidratándonos mal alimentándonos desorganizadamente alimentándonos no importa cuál sea la preferencia de cada quien Cuando llego a esta creación de masa muscular en mi Instagram lo pueden ver porque tengo un recordatorio de cómo yo no veía músculo en donde hoy veo que parezco caballo de carreras y cuando lo pude ver con claridad frené no porque no me gustaran los músculos sino porque no le encontraba una explicación a mi búsqueda o sea no tenía un sustento no sabía para qué quería lo que quería Entonces como ya la búsqueda no era el asunto de la alimentación era la creación de músculo y empecé a pensar a ver qué me podría llevar a querer consolidar esta nueva etapa en mi vida o sea si yo le tengo que explicar a mis hijos por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo pues qué chingada explicación voy a dar Entonces insisto llego a Esparta y todo esto viene a mi cabeza porque pensé que yo lo que quería era un cuerpo espartano y dije ¿de dónde saqué esa pinche idea? Entonces me puse a leer y me puse a investigar y en este último ciclo de mis clases de filosofía Luis mi maestro me regaló un libro que él escribió y tiene un capítulo que se llama Esparta y hoy a mediodía vino a mi cabeza eso no lo había conectado con esto que estoy diciendo esto lo estoy haciendo ahorita mientras empezamos a empezamos a grabar y me dio la emoción de que ya sabe qué quería decir y me cacho leyendo ese capítulo del libro de Luis con todo lo que yo sabía de la historia de Esparta y ya le complementándome con las Ateneos y ahorita él podrá hablar por sí mismo de eso y me doy cuenta que estoy construyendo un cuerpo sin ninguna razón o sea ¿por qué digo esto? porque los espartanos no tenían estos cuerpos esculturales nada más porque querían ser admirados porque ellos tenían un culto a la belleza no eso es lo que se cree porque eso es lo que ellos querían que la gente creyera los espartanos tienen esta educación formal muy sólida en todos los aspectos no nada más física muy dura muy disciplinada y muy requerida porque eran gente que producía mucha información de todo tipo filosófica académica y no querían que nadie supiera porque en esa época se pueden imaginar que esto pues no sé hace cuatro mil años no sé si le atiné pero bueno por ahí de repente nos damos cuenta que ahí está toda esta gente que vivía en promedio 38 o 40 años se morían todos bien jóvenes por la razón que ustedes quieran y pues si no se morían en las guerras se morían porque los invadía el pueblo vecino los violaban los mataban se los robaban y acababan teniendo que restablecer la comunidad que tanto tiempo habían tardado en forjar pero no era mi caso yo ni vivo en guerra ni estoy siendo amenazada ni nadie va a venir a acabar con mi circunstancia social ni me va a aplastar el pueblo vecino ni me van a empalar en ningún lado ni nada de eso entonces como que digo bueno pero esta explicación pues suena bien dentro de ese contexto ¿no? o sea los espartanos que están protegiendo aparte todo su legado cultural se crearon estos cuerpos esculturalmente fuertes y capaces para poder fingir una incapacidad intelectual y eso no sé si todo el mundo lo sabe ¿no? los espartanos querían parecer pendejos y la única manera de lograrlo era hacerse ver como gente que cultivaba solo la belleza física y eso en términos de los vecinos pues no era muy valioso ¿no? o sea los vecinos que se la pasaban pensando y no desarrollaban ningún culto al cuerpo porque les parecía una vanidad decían pues estos cabrones no han de tener nada digno de ser robado porque pues velos todo el día están ahí entrenándose el físico entonces pasa que lo leo lo entiendo hoy en la mañana me cae el 20 voy al libro de Luis reviso la reflexión que Luis hizo acerca de todo este tema en otro en otros en otra área pero bueno hablando de Esparta y digo hijo de la chingada o sea yo no tenía ninguna explicación para eso yo nomás quería el físico y lo quería para presumirlo para pasearlo o para que lo quería porque como que no encuentro que de mí quería yo esconder en ese cuerpo tan fortalecido que me permitiera proteger resguardar un área súper envidiable de capacidad intelectual o producción literaria o arte o qué entonces estaba hablando con el Dani Yale y les decía que curioso que este culto al cuerpo propio mío que ahí lo caché y luego que lo veo hecho extensivo a todas las cuentas posibles habidas y por haber en donde la gente sale encuerada semi encuerada enseñando cuadros y cosas y circunstancias fuera de mi de mi comprensión hoy porque no encuentro una justificación que avale eso que no sea próxima a esto de hace cuatro mil años y que si entienden que hace cuatro mil años pues había mucha ignorancia en cuanto a a una a un estudio del cuerpo digamos en cuestiones médicas de capacidad y desarrollo entonces pienso que hoy vivimos casi cien años ¿no? y que nuestra forma física debería de empezar a desarrollarse totalmente diferente a la espartana y hoy por eso Trelew es ese lugar específico donde entrenamos y que diseñamos para este propósito y es porque si vamos a vivir casi cien años eso quiere decir que vamos a necesitar densitometrías óseas recurrentes que midan la capacidad de nuestros huesos digamos en desempeño madurez cero desgaste solidificación y para eso tendríamos que entrenar tenemos que entrenar para ser viejitos y subir escaleras para ser viejitos y tener agilidad para ser viejitos y poder hacer sentadillas digamos pararnos de una silla sin recargarnos en gente y no nada más para envejecer con una dignidad superior a la media sino porque depende de qué tipo de entrenamiento hagamos cuelga nuestra salud eso quiere decir qué nutrientes requiere nuestro cuerpo acorde a qué como que hay muchas cosas entonces hoy fortalecernos tiene una intención totalmente diferente a la que tenía hace cuatro mil años no se parece nada si entrenamos como espartanos y eso es una cosa que me quedó clarísima después de durante la pandemia que no teníamos nada que hacer entonces entrenamos 500 veces al día nos íbamos a morir a los 40 eso es lo que nos iba a pasar entonces íbamos a entrenar como espartanos y por qué no en una época en donde podemos vivir hasta 100 años ver a nuestros hijos casarse ver a nuestros nietos tener hijos vivir una vida con plenitud y capacidad y poder viajar y desplazarnos y tener amigos que vivan con nosotros todos esos años nos estamos matando para parecer espartanos que su lapso de vida pues era 40 pues entrenaban para los 40 digo no creo que esa capacidad de entrenamiento no hubiera durado más si hubieran muerto de un infarto de una rotura de un desgaste óseo de una cantidad de ligamentos y madres desmadradas todo mal entonces como que hoy decía yo hijo de la chingada o sea tendremos alguna explicación para todo lo que estamos haciendo que suene en nuestro interior como algo wey claro o sea así como cuando empecé a cargar peso y entendí el tema de la comida que dije no mames que me acaba de caer este pinche 20 tan cabrón debería haber cargado peso hace años siempre bueno ahora que tenemos lugar para niños y que tenemos lugar para adolescentes y para adultos y para adultos mayores en este entrenamiento tan capaz de hacernos cargar peso pero para un propósito específico o sea este que les digo que no es morirnos a los 40 solito se desgasta la propuesta inicial de estos entrenamientos tan cabrones que hacen que la gente pierda posibilidades de vivir 100 años con la dignidad que buscamos y en lugar de no sé hacer el tendón de Aquiles mucho más flexible encontrar una capacidad de suspender la pelvis cuando estamos parados de retraer la pared abdominal haciendo cosas así súper interesantes no queremos cuadritos para parecer el espartano de los 300 pues sí pero cuánto nos va a durar eso y con qué propósito lo haríamos y a qué costo porque últimamente el músculo ese es muy caro es muy caro cuesta mucho dinero en comida y todo sí calóricamente es muy caro entonces este como que el giro que se le pudo dar es que entrenas para poder vivir dignamente una vida larga y curiosamente eso acaba en un cuerpo muy bonito porque es un cuerpo muy largo es un cuerpo que tiene muy buena capacidad de reacción este y que pues el objetivo es que te sirva mucho resistencia mucho tiempo entonces este eso sin quitar que bueno si estás generando músculo este el músculo si bien es caro también te ofrece muchos muchos beneficios exactamente te regula hormonas y todo tipo de cosas muy buenas pero ese giro es es bien importante verlo y yo no sé si es porque estamos en la edad en la que estamos sí este aunque también en la gente más joven que va pues se ve no este se van contentos se ven más móviles este no y los cuerpos son muy estéticos pero el cuerpo es estético por naturaleza no importa cuál cuerpo que eso también es importante aclarar o sea querer tener un cuerpo espartano te deja sola una opción de cuerpo solo ese cómo se ve ese cómo está estructurado qué altura tiene qué dimensiones eso quiere decir que no da cabida para nada más tú no puedes tener otro cuerpo que no sea ese pero bueno entonces volvemos al inicio de los síntomas y los trastornos y las recuperaciones y las recaídas pues cuántos cuerpos hay hoy disponibles en el mundo en diferenciación y en otredad y en bellezas y en dimensiones y en capacidades que no tienen esa escultura adecuada para parecer espartano o sea todos porque si entiendes que los espartanos y no sé si sepan esto a los espartanos cuando nacían los mandaban a ver si sobrevivían de niños chiquititos a unos ambientes super hostiles congelados y llenos de animales asesinos y cosas de esas y el que sobrevivía que claramente desplegaba un cierto tipo de capacidad regresaba vivo y los demás pues ni modo no eran aptos imagínense que tuviéramos que hacer eso hoy bueno a ver vamos a mandar a todos los niños que nazcan a congelarse allá afuera a ver si sobreviven y si no se los tragan los lobos y si encuentran comida y el que regrese pues a ese lo vamos a entrenar ya estamos descartando cualquier otra posibilidad de distinción digamos en la diferencia en la otredad en esto que es maravilloso de que no todos seamos lo mismo y hoy a la hora de querer entrenar si se fijan queremos el mismo resultado pero es que no estamos partiendo del mismo punto entonces que emoción que exista un lugar como este que creamos para los síntomas y las recaídas y las recuperaciones en donde todos entrenamos con esmero en disciplina en en carga en resistencia en fuerza en ciencia ajá y entonces cada cuerpo toma su mejor versión eso quiere decir no se parece ningún cuerpo a ningún otro y Dios guarde el oro a eso fuera lo que pasara cierro o sea no vuelvo a abrir ese lugar para nunca más lo que me fascina es ver como cada uno de los cuerpos conforme va tomando confianza en el humano que lo porta empieza a esculpirse de la mejor manera para ese humano con el tipo de vida que tiene la religión que profesa las festividades las relaciones sociales el grupo al que pertenece la comida de la que se alimenta o sea cada ser humano tiene una huella distintiva que dice que es reflejo de su contexto para que pudiéramos parecer espartanos tendríamos que mudarnos a un contexto de hace cuatro mil años y hasta metodológica e intelectualmente tendríamos que caber dentro de ese espacio o no lo vamos a lograr siempre vamos a rebotar inclusive por el proceso selección este de los niños no pues estaríamos muy tuyos yo no sé a mí me hubieran tragado así yo no sé ni el frío lo hubiera sobrevivido entonces y luego era vieja o sea que eso ni hubiera sido una opción para mí tú no entonces no sé si me explico que estamos en el mejor en la mejor época con las con las con las mejores posibilidades de información con la mejor capacidad en longevidad a lo largo de la historia esto es donde más años vamos a vivir si hacemos lo hacemos bien y con posibilidades de entender para qué queremos hacer las cosas para qué para qué queremos eso para qué queremos ese cuerpo para hay alguna intención en ello si no tenemos la respuesta al para qué y esto es en todo en la vida no nomás en entrenar el ejemplo de entrenar me surge ahorita porque lo traigo fresco pero si no tenemos un para qué para que tomamos agua para que dormimos para que amamos para que nos tratamos mejor para que convivimos para que nos acercamos y simplemente andamos ahí como pinches chinas libres sin oficio pues de repente llega un punto en donde la confusión habita tu espacio tu intención no existe y no se despliega y entonces tú vives como autómata hasta que te pasa como les expliqué que me pasó al principio del podcast amaneces un día y dices yo ni de chiste voy a vivir esta pinche vida que aburrido entonces eliminar que esta es la segunda intención de haber creado este espacio de entrenamiento eliminar la posibilidad de que tú te aburras entrenando para que no vuelvas a hacer ejercicio nunca más o que te lastimes entrenando o que hayas asociado entrenar con sufrimiento con vergüenza y con dolor o no nada más eso con un desgaste perene que hace que tú no quieras regresar a ese lugar nunca porque no se siente bien entonces no existe la posibilidad de que eso se prolongue a lo largo del tiempo quien que sufre se avergüenza lo tiranizan lo mortifican y lo hacen que le duelan cosas que no le deberían de doler quisiera hacer eso lo que sea que se defina como eso para el resto de su vida y ahora si el resto de su vida si entienden que si son 100 años son 60 más que hace 4 mil o sea son dos vidas y media de un cabrón de esos entonces digo no veo que otra alternativa hay que cuestionarnos para que estamos aquí o sea estamos aquí para que adelgazar y morirnos puta que hueva estamos aquí para parecer caballos de carreras y morirnos no no yo no estamos aquí para tener 3 hijos y morirnos pues no para explotar a nuestros hijos para que entren a alguna universidad elegantísima y luego morirnos que aburrida vida te imaginas el desgaste que implica eso las lastimaduras que te vas a generar y el poco tiempo que vas a haber sido útil en tu vida sí súmale eso que vas a estorbar cabrón no en la vida de todo mundo pero siento que si empieza esto a generarnos una conciencia más profunda de para qué hacemos lo que hacemos y nos sentamos tantito a cuestionarnos porque no tenemos prisa Dios guarde la hora nos apuremos y luego lleguemos a la muerte primero pero no tenemos prisa pero sí tenemos tiempo de volvernos auto observantes como decíamos el podcast pasado y conscientes de que nuestro propósito por lo menos en el caso este del entrenamiento tendría que ser augurarnos una mejor capacidad física para el tiempo que tengamos tenemos gente adulta entrenando y digo hijo de la chinga yo quisiera tener eso a su edad a mí me encantaría llegar con ese entusiasmo bueno el espacio está hecho para que tú te sientas súper entusiasmado diario porque sales siempre con algo nuevo que puedes hacer y regresas al día siguiente a ver qué más es que fíjate que me acaba de caer un 20 ahorita que te voy a hablar porque el último podcast lo cerraste hablando de la suficiencia y me parece que desde ahí se entrena entre el ego desde la suficiencia no desde que me falta algo o que necesito labrar algo sino oye yo vengo aquí a tomar conciencia a hacer movimientos en gozo y dicha viendo que aprendo pero siempre desde un lugar donde ya vengo suficiente no me falta nada cuando yo cruzo esa puerta simplemente voy a ir a hacer lo que voy a ir a hacer allá para ver qué más puedo sumar y no nada más no te falta nada no te sobra nada exactamente o sea tú cruzas la puerta de ese lugar y a ti no te sobra nada no queremos quitarte nada que tengas queremos que con eso que tienes logres moverte de tal forma que se vuelva sorprendente para ti y que gracias a esa sorpresa que recibes de lo que eres capaz de hacer te entusiasmes para probar la siguiente posibilidad o sea te arriesgues por gozo y dicha no por castigo y castigo y castigo y a ver si por ahí encuentras un pinche beneficio ¿no? entonces imagínate qué cabrón que todo en la vida fuera así que llegara suficiente que no te sobrara nada que no te quisieras quitar de encima nada la pedacera y que pudieras desde esa suficiencia encontrar mayor capacidad eso lo que haría por ti es que te quita peso extra interno emocional te deja libre espacios de preocupación que no necesitas para nada y entonces esa sensación de que el cuerpo se pega al ser no sé cómo explicárselos pero imagínenselo el cuerpo cuando no está adherido al ser o sea no se parece tanto a él y están luchando por ser alguien más el cuerpo encuentra una deformidad física eso quiere decir o se expande en lugares en donde no debe deje espacio para que le quepa más una sensación de protección o sea un caparazón más amplio para protegerse de las amenazas de la fuera esa es la deformidad y lo hace porque necesita eso para sobrevivir cuando ustedes al cuerpo interior interiormente le quitan todo eso que le hace crecer y transformarse en algo en lo que no se parece cesa el cuerpo entra en un espacio de quietud y tranquilidad interior porque ya no está estresado por nada se desinflama y entonces se pega al ser eso quiere decir ahora si te recubre como si fuera una capita de seda y entonces cada vez te sientes más capaz porque no porque ni adelgazas ni nada sino porque ahora si lo sientes tuyo estás integrado ahí le das la instrucción a la pierna y la pierna obedece entonces todo este desarrollo interior digamos en cuestiones no nada más físicas sino de capacidad intelectual y de entendimiento del movimiento y de la precisión en la percepción porque esto es importante también nos lleva de la mano a aprender a vernos diferente entonces cuando nosotros entrenamos tenemos que poner atención en las correcciones de la colocación y eso vuelve bien interesante estar entrenando porque ya no te ves en el espejo que casi ni hay pero pues los que tenemos y medio percibes que ay me sobra aquí me sobra acá me sobra acá ¿no? mira sí ok está bien pero aquí no sobra nada pon atención en la rodilla porque necesitas rotarla desde el talón y hasta la nalga entonces ahora si estás entretenido en el espejo no buscando la falla la carencia el exceso el error la pérdida sino estás en el espejo enfocado en que se te levante el arco del pie por ejemplo y andas batallando con la pinche madre esa ay pisa para afuera pisa para atrás pisa para adentro pisa con todo el pie levanta el dedo no lo levantes como que toda tu capacidad de atención consciente está puesta ahora en cómo corregir el movimiento desde su colocación y base para que la ejecución sea extraordinaria y cuando te sale dices no esto está chingón o sea qué emoción no y aparte empiezas a conectar ese movimiento con cómo se siente por adentro y esa es una parte bien importante de todo el proceso es la más importante de todo el proceso porque ahora estás comprometido con la propia sensación de utilidad de tu humanidad en cuestión muscular y ósea no nada más en esto de rellenarnos de entusiasmo y dicha y gozo y luego quién sabe qué pues sí pero si andas batallando con comer o no comer o con que tú quieres parecer espartano pero no te vas a morir a los 40 ya te chingaste todo las rodillas los hombros todo pues como que qué conexión si estás sufriendo todo el tiempo estás sufriendo o cesa el sufrimiento porque ese ya no es el para qué y entonces migras a este lugar de conexión una vez que te conectas contigo esta suficiencia de la que hablable y conectas contigo es bien fácil conectar con el otro porque el otro está en lo mismo que tú y tiene también un para qué cuando enseñamos a los niños y a los adolescentes a entrenar en el para qué cosas maravillosas han pasado ¿no? o sea qué emoción bueno imagínense que esto se traduce a la actividad de la afuera entonces yo ya tengo un para qué entreno un para qué aprendo un para qué corrijo un para qué hago preciso esto un para qué conecto un para qué creo cercanía un para qué amo y entonces cuando salgo a la afuera lastimo a menos gente porque ya no tengo esa incertidumbre o esa sensación de insuficiencia que me hace volverme muy hostil hay una cosa de Gabor Mate que explica esto que es maravilloso y que a mí me parece que dentro de la capacidad que tenemos los seres humanos todos deberíamos entender porque luego se nos olvidan las cosas ¿no? pero esto lo dice en un podcast que graba a propósito de su nuevo libro que se llama el mito de lo normal y que es un libro que yo creo que todos deberíamos de leer si tenemos la posibilidad de hacerlo pero bueno acerca de ese libro está hablando en un podcast ahora está en todos los podcasts hablando de ese libro se volvió muy requerido y es que es muy relevante la información que comparte ¿no? bueno pero hay un pedacito que me parece que todos en nuestro interior deberíamos de albergar ¿no? entonces dice entiendo que esta adicción que tengo que es a lo que quieran hacer ejercicio para parecer espartano a comer a no comer a dormir a no dormir a tomar jugo verde a no tomar jugo verde a tomar agua a no tomar agua cada quien la que tenga no importa da igual el síntoma que cada quien tenga entonces entiendo que esta adicción o este síntoma que tengo no es no es una enfermedad que heredé es mi intento de escapar del dolor que tuve que soportar cuando era demasiado pequeño para saber qué hacer con él o cómo tratarlo y entre más aprendo acerca de este dolor menos daño me hago menos huellas traumáticas genero en mí y menos daño le hago a la gente que está a mi alrededor entonces cuando entrenamos como espartanos y no sabemos para qué estamos creándonos una huella traumática con la que vamos a salir a actuar en el afuera no crean que se nos va a quedar ahí nomás y luego ya afuera no vamos a andar armando un desmadre qué emoción cuando entendemos que ni es una enfermedad ni está genéticamente puesta en mí ni tiene nada que ver con quién soy y simplemente la tengo para poder evadir el dolor de las circunstancias que tuve que soportar en la infancia cualesquiera que esas hayan sido y que en la medida en que lo enfrente todo eso puede ayudarme no nada más a tratarme mejor a mí sino a tratar mejor a otros entonces ahí la pregunta regresa al inicio ¿para qué entrenaría como alguien que vivió hace cuatro mil años que solo vivió cuarenta años que desgastó su cuerpo porque hasta ahí le iba a durar de todas maneras que tenía que soportar y lograr sobrevivir a circunstancias climáticas existenciales de cercanía y proximidad con otros pueblos impecablemente inarrables el día de hoy no nos imaginaríamos qué sería vivir ahí con amenazas serias de todo tipo a su disposición y pienso pues pero y eso cómo lo podemos traer a valor presente en qué capacidad bueno creo que lo único que podríamos rescatar es que fueron tan ingeniosos esos cabrones que nos enseñaron lo que sí sabemos hacer muy bien hoy y es construirnos una fachada engañosa para que no nos roben lo que sentimos como el último bastión de suficiencia para que nadie se adentre en nosotros tanto que nos que acabe dejándonos al despoblado y sin podernos aferrar a nada que nos haga sentir seguros entonces si yo me creo esta fortaleza la coraza que llamabas pues sí que la gente perciba y diga no te acerques ahí porque esta pinche vieja se ve bien peligrosa imagínense que eso es lo único que cuatro mil años después sigue siendo vigente al día de hoy todo lo demás ni siquiera es duradero o sea perderíamos la capacidad inmediata entonces siento que si lo pienso al final y si hacemos esta reflexión en todo en todo lo que hacemos acerca de todo lo que pensamos en todo lo que aspiramos a tener lo que anhelamos lo que deseamos lo que creemos que necesitamos la vida que según nosotros nos haría felices ¿para qué? ¿para qué? ¿y desde dónde? pues es que el desde dónde sería es una respuesta para qué sí o sea pues para qué quisiera yo A o B o C para qué para qué todo es todo desde el para qué todo tiene un fondo desplegable o sea ¿por qué nos dejan la superficie y las respuestas son ególatras y muy pendejas ¿no? ¿por qué viniste? y el ego va a empezar con su discurso y dos millones de justificaciones cuatrocientas explicaciones no pedidas fracaso ¿para qué? genera verdaderamente un silencio en el pensamiento y nos hace replegarnos hacia el interior entonces si hoy me preguntas ¿para qué entreno? pues mira para que cuando me haga mi siguiente densitometría ósea el doctor me felicite porque mis huesos se ven cada vez mejor y la probabilidad de que se rompan cada vez es más lejana ¿no? para que cuando me haga un estudio de la sangre de todo tipo todos los valores estén dentro de rango y no haya ninguna sensación de alarma ahí para que si hago un perfil hormonal salga todo dentro de la estructura de asegurarme por lo menos si no es que me muero en un accidente o me mata alguien o lo que sea que si quedo viva hice todo lo posible por hacer perdurar eso en mí ¿no? y no nada más por mí porque al final para lo que entreno es para no dejarle un problema a otros para que no tengan que cuidarme en mi vejez si es que llego de una manera fatigante para que sea yo autosuficiente para que yo pueda manejar mi carro ir al súper pagar mis cosas trabajar si quiero viajar a donde me dé mi gana pues sí sí tengo muchos para qué que suman a un entusiasmo profundo de poder postergar este bienestar por más tiempo así que digas tú que para tomarme una pinche foto y salir en cuadritos de no sé dónde porque quisiera ser esa madre no pero aparte a estas alturas ya te hubiera costado un disco herneado una rodilla nueva y tal vez una cadera es que sí ahora bueno y creo que esto que nos podría servir de tarea ¿no? para qué para qué para qué para qué y en ese para qué mismo pudiéramos anticipar muchas recaídas si me explicó que pudiéramos prevenir no porque no nos queramos tropezar no pasa nada si nos tropezamos X nos levantamos y seguimos pero para que no se vuelvan tan frecuentes las recaídas inconscientes no y para que seas este compasivo con tu cuerpo claro porque si te avisa cuando le cuando le duele algo pues te digo que ahora entrenamos en dolor porque hemos relacionado ejercicio con sufrimiento con traumatismo con vergüenza con una tiranía con una bola de cosas que digo no pero cómo o sea si es gozo debería de ser un disfrute debería entonces les mandamos besos supongamos que van a encontrar su para qué esta semana y la semana que entra vendremos a averiguar a ver si cumplió su objetivo que estén en suficiencia chao chao